Valledupar será sede del 47 Congreso Colombiano de Constructores que se realizará bajo el lema por el desarrollo de un trabajo decente en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez del 11 al 14 de noviembre próximo. El Congreso es organizado por la Asociación de Técnicos Constructores de Valledupar, ASOTEDBA. Como objetivo primordial o temas centrales del Congreso tenemos por el desarrollo de un trabajo decente. 250 asistentes esperan que confirmen su presencia en el evento procedentes de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cincelejo, Rihuacha, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Maicao, Cali, Arauca y Neiva. Entonces es importante que a través de un diálogo social de estos espacios que nosotros abrimos tripartitos para que no solamente vamos a participar nosotros sino también empresarios y dirigentes políticos administrativos de la ciudad, del departamento y del país hagan parte de este evento. El encuentro contará con el apoyo del Ministerio del Trabajo y CESTAL a la espera de la confirmación de conferencistas invitados del orden nacional con el objetivo de abordar los problemas del sector y mejorar la calidad laboral. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida del trabajo, de la construcción y su núcleo familiar. No solamente nosotros los trabajadores, nos interesan también nuestras esposas, precisamente por eso ellas también hacen parte de nuestra organización. De la asociación que funciona desde 1993 hacen parte 58 miembros activos, entre ellos 18 mujeres, técnicos, constructores, tecnólogos, mandos medios y afines de la construcción.